Vamos con un tema espectacular, Avivele Clúñez y el poder musical en el tema que lleva por título Ni te amo ni te olvido ¡Oh mírate, oh cumbre, oh cumbre, oh cumbre, oh cumbre, oh cumbre el aniv filthy Y como yo alante te bachaste Y ese romance que tú y yo vivimos se ha quedado atrás Sin decir palabras y un adiós Tú simplemente solo me lo piaste Y te alejaste sin tener motivo, sin tener razón Causaste en mi pecho un gran dolor Y cuando llegaste te bachaste Y ese romance que tú y yo vivimos se ha quedado atrás Sin decir palabras y un adiós Tú simplemente solo me lo piaste Y te alejaste sin tener motivo, sin tener razón Causaste en mi pecho un gran dolor No volverás a vivir solito si no estás aquí Eso no quiere decir que hay otra en mi cama y me olvide de ti Y que con cada caricia borre tu recuerdo en lo que sentí Y más te quiero decir que te vaya muy bien Que sin ti soy feliz No perderé lo bonito de vivir solito si no estás aquí Eso no quiere decir que hay otra en mi cama y me olvide de ti Y que con cada caricia borre tu recuerdo en lo que sentí Eso te quiero decir que te vaya muy bien Que sin ti soy feliz Muy feliz sin ti Y que con cada caricia borre tu recuerdo en lo que sentí Y que con cada caricia borre tu recuerdo en lo que sentí ¡Suscríbete! No te sientes ni te amo, ni te olvido No te sientes ni te amo, ni te olvindo Me estaba preparado por si acaso un desamor Yo sé que todavía recuerdas lo vivido Aquí estaré esperando si te falta mi pasión No puedo decirte ni te amo, ni te olvido Yo estaba preparado por si acaso un desamor Yo sé que todavía recuerdas lo vivido Aquí estaré esperando si te falta mi pasión Si te por si no voy, yo también para el mío ¡Yeeh! ¡Yeeh! Me va a ser un mundo de ilusión lleno de mentiras y plazas Soñando cada noche con mi amor y repítame mi brazo otra vez ¡Yeeh! 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 Yo te vi donde te gustó De tu mente no me puedes sacar Yo te seguí jueguito, corazón Y ahora no me puedes olvidar ¡Yeeh! ¡Yeeh! Vives un mundo de ilusión lleno de mentiras y plazas Soñando cada noche con mi amor y repítame mi brazo otra vez ¡Yeeh! 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 Yo te vi donde te gustó De tu mente no me puedes sacar Yo te seguí jueguito, corazón Y ahora no me puedes olvidar ¡Yeeh! 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 ¡Gracias! 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 Puedo decir que ni te amo ni te olvido Yo estaba preparado por si acaso un desamor Yo sé que todavía recuerdas lo vivido Aquí estaré esperando si te falta mi pasión Puedo decir que ni te amo ni te olvido Yo estaba preparado por si acaso un desamor Yo sé que todavía recuerdas lo vivido Aquí estaré esperando si te falta mi pasión Que por su lugar yo también te olvido Es un mundo de ilusión lleno de mentiras y plaza Soñando cada noche con mi amor y rendíte en mis brazos otra vez Yo te di donde te gustó de tu mente no me puedes sacar Yo te sé mi huevito corazón y ahora no me puedes olvidar Vives un mundo de ilusión lleno de mentiras y plaza Soñando cada noche con mi amor y rendíte en mis brazos otra vez Yo te di donde te gustó de tu mente no me puedes sacar Yo te seguí jueguito corazón y ahora no me puedes olvidar Yo te hego ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Echa, luis! ¡Échale un sabor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!